El grupo Martínez recupera, se ve en el seminario, toca para Soteldo, viene primero, Sotelgoooool, Sotelgoool, Sotelgoool, Sotelgoool. Soy de la calle por siempre, de donde vienen los grandes, somos de sangre caliente, quítate tú que yo voy es pa'lante. Cuando sea el día de mi suerte, que mi gente me levante, llegamos pisando fuerte, soy la tormenta que quieren que escampe. Loco, mi sangre tiene color, es finotito mi corazón, porque enero y en diciembre, es finotito mi corazón. Jugamos con clase y matamos con flow, los ganamos en el low, cantamos oro y bailamos tambor. Llegamos y se siente la presión, por mis venas corre la pasión, todo el país con la selección. Y es que si mañana muero, quiero que me entierren con gritos de la fusión. Loco, mi sangre tiene color, es finotito mi corazón. Porque enero y enero y enero, llevo mi pecho de tricolor. Soy la tormenta que quieren que escampe. Porque enero y enero y enero y enero, llevo mi pecho de tricolor. Yo nací en esta ribera, donde no existen barreras, ni de raza ni color. Y que en mi vida entera se apaga mi bandera Yo nací en esta ribera Donde no existen barreras ni de raza ni de color Y que en mi vida entera se apaga mi bandera Y no lo llame gol, llámelo pedazo de gol Gigi Méndez, la más dura de la nueva escuela Marcó el gol que nos dio la victoria Con la asistencia de Boy Valera Y el pase de John Will Roldan Respaldada por Danger Music Y una fanaticada Pino Tinto Que hoy duerme campeona